saludarte. Un gusto también para mí, qué bueno que ustedes nos estén acompañando en esta hora. ¿Sabes? Hacía memoria de los momentos tan lindos, las últimas semanas de oración que nos reuníamos con ustedes, con nuestros estudiantes, con la familia, con la comunidad. Qué buenos momentos. Así es, estar juntos en el mismo salón era extraordinario, en el templo universitario. Sin embargo, tenemos un privilegio. En medio de esta crisis hemos llegado a muchos lugares. Yo mismo me he reunido con familiares que no veía hace mucho tiempo y por eso tenemos la oportunidad de tener conexiones de todas partes del mundo. Te invito a que escribas en el chat de YouTube y de Facebook cuál es el lugar donde estás haciendo la conexión. Busca allí en el chat y escríbenos porque queremos saber de dónde te estás conectando. Qué oportunidad linda también de compartir con algún amigo ese hermoso link, en esa conferencia y decir, queremos estar contigo, queremos que nos acompañes. Puede ser con alguien que no hayas visto hace tiempo, pero le vas a decir, mira, tengo algo bueno para ti. Sabes que este es un momento para que nosotros manifestemos el amor de Dios, que las Sagradas Escrituras nos muestran. Quizás tú nos estás escuchando, estás pasando por momentos difíciles. Queremos decirte que tú haces parte de nosotros. Cuéntanos cuáles son tus peticiones, cuáles son tus necesidades. ¿Cómo hacen ellos para contarnos? Cuéntanos a dónde tienen que dirigirse. Hay un número especial de WhatsApp para las peticiones, que es el 321-956-4241. 321-956-4241. Si nos estás escribiendo desde fuera de Colombia, le añades más 57. Allí puedes colocar tus peticiones, tus pedidos de oración y estaremos mencionándolos o orando por ellos de manera privada, si así lo prefieres. Queremos invitarles en estos momentos para que alabemos a nuestro Creador. Vamos a alegrar nuestra vida, vamos a alegrar el momento y vamos a cantar con gozo en compañía de aquella música selecta que ha sido escogida para la ocasión. Amén. Muy buenas noches, queridos jóvenes universitarios, amigos y hermanos en general que nos están acompañando. Este es el momento de alabar y adorar a nuestro Salvador. Así que vamos juntos a elevar nuestras voces. Pero antes vamos a hacer una oración. Acompáñame y oremos allí donde te encuentras. Amado Dios, queremos pedir tu dirección. Que tú puedas, Señor, permitir que estas alabanzas lleguen al trono de la gracia. Bendice, Señor, los instrumentos y nuestras voces y a cada adorador que desde su casa te entregará, Señor, esta ofrenda maravillosa. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar cantando un hermoso himno que nos invita a comprender que el amor de Dios es tan maravilloso que no lo podemos entender. Con, sin igual amor, Cristo me ama. Adoremos juntos al Salvador. Amén. 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 Ya me pertenezco a Cristo, cuando es su amistad, por las edades tu ganas y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, más hoy por Cristo soy perdonado, de todo mismo me levanto, ya me pertenezco a Él. Ya me pertenezco a Cristo, cuando es su amistad. Por las edades tu ganas y por la eternidad. Mi corazón palpita le gozo, Cristo es de Dios, el don más precioso. Por las edades tu ganas y por la eternidad. Y me pertenezco a Cristo, cuando es su amistad. Y me pertenezco a Cristo, cuando es su amistad. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras envuelvan, entrega tu vida a Dios. Dios, soy de tu misericordia. Dios es tu angustia y calma Dios es tu sangre y igual Dios es tu sangre y gracias Dios es tu sangre Amén. 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 Qué hermosas alabanzas, ha llegado un momento muy especial y es el de conectarse con nuestro Dios. Damos paso al Pastor Alejandro Trejos, el Vicerector de Bienestar Estudiantil de la Corporación Universitaria Adventista, para que tenga este momento especial para que nos conecte con nuestro Creador. Que gozo poder saludarte apreciado estudiante de la Corporación Universitaria Adventista y a todos aquellos que nos están observando en esta noche especial Estamos en nuestra semana de énfasis espiritual Hoy hay un tema muy especial, superando la crisis de identidad pero queremos tomar unos momentos para elevar nuestras plegarias a Dios en oración Hemos recibido muchas peticiones Hoy vamos a orar por algunas de ellas y ten la seguridad que si no eres nombrado a través de esta transmisión el grupo de oración estará pidiendo y elevando tus plegarias al cielo Allí donde estás, cierra tus ojos por un momento y elevemos estas oraciones al Señor Querido Padre, gracias porque nos das la oportunidad maravillosa de reunirnos no importa en qué lugar estemos de este país o de este planeta Juntos unir nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestras plegarias delante del cielo Señor Y es por eso que en esta noche queremos poner algunos pedidos especiales en tus manos Oramos por John Jairo Bedoya Él está pidiendo por todos los estudiantes de APH También en este día las enfermeras estaban celebrando su día Pedimos también por ellas, enfermeras y enfermeros especialmente en esta crisis de salud que estamos enfrentando en nuestro mundo Señor También Noelia Parrilla está pidiendo por la salud de María María ha sufrido un accidente Señor Ha quedado en coma También su niño de tres años perdió la vida Con toda seguridad son situaciones difíciles que está pasando esa familia Fortaléceles a cada uno de ellos Y no les permitas perder la esperanza Porque hay una esperanza más allá de esta vida Señor Lidis Castelar pide por los padres y los estudiantes del Colegio Adventista de Zaragoza Seguramente estarán pasando también por situaciones difíciles En medio de la crisis escolar que nos ha generado este virus del COVID Señor Bendice a cada padre, dale el sustento Y permítele que puedan seguir avanzando en los planes que tienen En cuanto a sus hijos y a la educación de sus hijos Luzmeri Guzmán está pidiendo oración por la salud de Valentina Quejada Señor Bendice a Valentina, bendícele su salud y permítele una pronta recuperación A la vez Amparo Valencia ruega por la salud de muchos enfermos Y con toda certeza, solamente de imaginar en este momento Alguien con falta de salud puede llegar a nuestras mentes Que tú bendigas a cada uno de esos enfermos Señor Especialmente ten presente cada nombre que pueda estar siendo recordado en nuestras mentes en este momento También María Fernanda Zambrano ruega por su familia Bendice a la familia de María Alejandra Señor Y por cada uno de tus hijos Que está presente en esta transmisión en cualquier lugar donde se encuentre Rogamos por ellos, por nuestros estudiantes, por nuestros miembros de iglesia Por nuestros amigos que nos están acompañando en esta noche Por aquellos que de repente se han topado con esta transmisión Que han sido invitados Y si alguno de ellos está pasando por un momento En el cual enfrenta una crisis de identidad Que el tema de esta noche Puede ser un aliciente, una motivación Para que a través de la obra del Espíritu Santo Pueda salir adelante de esa crisis de identidad Gracias por recibir nuestros pedidos Confiamos en la respuesta a nuestras oraciones En el nombre de Jesús Amén Señor A continuación escucharemos una hermosa alabanza a cargo del Grupo Sion Pero antes cuéntanos ¿Quién es el orador de esta hora? Por supuesto que sí Es el pastor Walter Ramos Quien nos acompaña desde Portland en los Estados Unidos Él es pastor allí de dos iglesias hispanas Le encanta leer Y por supuesto trabajó en nuestro país Aquí fue departamental de jóvenes a nivel de unión Y presidente de la Asociación Centro Occidental El pastor Walter nos hablará en esta hora De cómo superar la crisis de identidad Pronto iré a estar allá Donde luchas no habrá Y libre de pena Y libre de pena Yo estaré Cuando Cristo volverá Y mi alma llevará Voy a descansar Voy a descansar por siempre Junto a mi buen Señor Ya pronto vendrá Ya pronto vendrá Ya pronto vendrá El Rey de los Siglos Rey de los Siglos Al llevar Sí a llevarme al dulce hogar Al dulce hogar Donde no habrá No habrá allí tinieblas Sino ricas bendiciones Voy a descansar Voy a descansar por siempre Junto a mi buen Señor A mi Jesús al fin veré A su lado estaré Por siempre jamás Por siempre jamás Del mal libertado Solo gozo reinará En la patria celestial Voy a descansar Voy a descansar Por siempre Junto a mi buen Señor Ya pronto vendrá Ya pronto vendrá El Rey de los Siglos Rey de los Siglos Al llevar Sí a llevarme Al dulce hogar Al dulce hogar Donde no habrá No habrá allí tinieblas Sino ricas bendiciones Sino ricas bendiciones Voy a descansar Voy a descansar Voy a descansar Por siempre Junto a mi buen Junto a mi buen Señor Señor Muy buenas tardes Mis apreciados amigos Queridos jóvenes Queridos jóvenes De la Universidad Adventista De Colombia Hermanos Adventistas Y amigos Que escuchan este mensaje A través de las diferentes Plataformas de comunicación Es un privilegio Para mí Poder compartir La palabra del Señor En esta ocasión Quiero invitarte Que allí donde estás Inclines tu rostro Para que pidamos La dirección Del Todopoderoso Oremos Oremos Querido Padre Te damos gracias Por tu amor Bondad Y misericordia Gracias Por hacernos hijos Tuyos Gracias por darnos Esperanza Gracias Gracias porque en ti El futuro está seguro Al estudiar tu palabra Bendícenos y dirígenos Acompáñanos Te lo pido en el nombre De mi Señor Jesucristo Amén ¿Quién eres tú? Es una pregunta sencilla Pero muy Diciente Al mismo tiempo La respuesta Que tú tengas A esta pregunta Determinará El éxito En tu vida Y quiero acompañarte Quiero invitarte A que me acompañes A través de la Biblia A mirar Cómo El tener Definida Mi identidad Es el punto De partida Para el éxito En la misión Que me corresponde En esta vida Voy a hablar De un De una persona De un ser Que creo que es El único Que ha logrado Una victoria Plena En lo que Correspondía A la misión Para la cual Vino al mundo Muchos de nosotros Pasamos por la vida Preguntándonos Para qué hemos venido Y cuando creemos Haber descubierto La misión De nuestra vida Encontramos En el camino Obstáculos Y muchas veces Podemos quedar tirados Fracasados En ella Cuando Jesús Nació Y voy a hablar De él En el evangelio De Mateo Capítulo 1 Versículo 21 Mateo Capítulo 1 Versículo 21 Jesús Cuando Jesús Nace Es anunciada Desde antes De su nacimiento Es anunciada La misión Que a él Le correspondía Como hijo De Dios En la tierra El ángel Le dijo A María Anunciando A Jesús Dijo Y dará A luz Un hijo Y llamará Y llamará Su nombre Jesús Porque él Salvará A su pueblo De sus pecados Más adelante Jesús En el evangelio De Lucas Evangelio De Lucas Él define La misión De su vida Basada En esas palabras Del ángel Lucas Capítulo 19 Versículo 10 Jesús Ratificó Su misión Recuerden Que el ángel Dijo Se llamará Jesús Porque él Salvará A su pueblo De sus pecados Cuando visitó La casa De saqueo Jesús Ratificó La misión De su vida Él dijo Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Por lo tanto Vemos que La misión De Jesús Es algo Que él Tiene presente ¿Quién es Él? Él es el salvador Del mundo Y él vino Para eso Tener claro Para qué Vinimos a la tierra Y quiénes Somos nosotros Es muy importante Para el éxito De toda Empresa De toda misión Que emprendamos En esta tierra En el mismo Evangelio de Mateo Vamos a mirar Cómo Nuestra identidad Es el punto De partida Para la misión No hay misión Sin identidad No hay un propósito Si primero tú No defines tu identidad Vamos al Evangelio De Mateo Al capítulo 3 Cuando Jesús Se bautizó Dice el Evangelio De Mateo Que el Espíritu Santo Descendió Sobre él En ocasión De su bautismo Pero el versículo 17 De Mateo 3 Dice de manera Clara Y hubo una voz De los cielos Que decía Este es Mi hijo amado En quien tengo Complacencia ¿Quién era Jesús? Jesús era El hijo Amado De Dios ¿A qué vino? Él Vendría a salvar A su pueblo De sus pecados Y lo ratificó El hijo El hijo del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Definamos entonces ¿Quién era Jesús? Jesús De acuerdo a la declaración Del padre En ocasión De su bautismo Era el hijo Amado De Dios Que vino Para salvar A su pueblo Cosa que Jesús Ratificó diciendo El hijo del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Por lo tanto Cristo Era el hijo De Dios Que vino A salvarnos ¿Cómo comienza El ministerio De Jesús? Esa misión Salvadora Está registrada En el evangelio De Mateo En el capítulo 4 ¿Cómo comienza? El capítulo 3 Termina diciendo Que cuando Él se bautiza El padre Dice Este es Mi hijo Amado En quien Tengo complacencia Él vino A salvarnos La misión De su vida Era salvar La humanidad Partiendo Del hecho De que Él era El hijo De Dios En el capítulo 4 Se registra Lo siguiente Mateo Capítulo 4 Entonces Jesús Fue llevado Por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después De haber ayunado 40 días Y 40 noches Tuvo hambre Y vino El tentador Y le dijo Si eres El hijo De Dios Di que Estas piedras Se conviertan En pan Notas tú Cómo llega La primera Tentación A Jesús La primera Tentación No llega Diciéndole Convierte Estas piedras En pan Sino Si eres El hijo De Dios Convertir Convertir Las piedras En pan Sería El resultado De haber Dudado De que Él era El hijo De Dios Por lo tanto Cuando creemos Que la tentación Era convertir Las piedras En pan No es No es del todo Falso Pero no es Del todo Cierto Porque convertir Las piedras En pan Era el resultado De haber Cedido A la insinuación Del diablo De Comprobar Si él Realmente Era el hijo De Dios ¿Por qué fue Tentado De esta manera? Ah mis Apreciados Amigos Fue tentado De esta manera Porque el padre Lo había declarado Hijo de Dios En ocasión Del bautismo Así que El trabajo Del enemigo Para impedir Que la raza Humana Fuera salva Se centró En llevar A Cristo A dudar De que Él Era el hijo De Dios En otras Palabras Si el enemigo Lograba Arrebatarle La identidad A Cristo La misión De Cristo Estaría fracasada ¿Estás conmigo? ¿Estás conectado En hacia dónde Vamos En esta reflexión? Si el enemigo Logra Arrebatarte Tu identidad La misión De tu vida Habrá fracasado Habrá fracasado Por tanto El éxito En tu vida Depende De que tú Mantengas clara Tu verdadera Identidad La segunda Tentación Dice el versículo 5 De Mateo 4 Tú vas a notar La misma tendencia Entonces Entonces el diablo Lo llevó A la santa Ciudad Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres El hijo De Dios Échate abajo Si eres El hijo De Dios Estamos Mostrando Entonces Con base En la Biblia Que la verdadera Esencia De la tentación La verdadera Estrategia Detrás De todas Las cosas Que lanzarse De aquí Que convertir Las piedras En pan Que ofrecerle A los reinos Del mundo Radicaba En lograr Arrebatarle A Cristo Su identidad Si Cristo Perdía de vista Su identidad Perdería de vista La misión Y le sería Imposible Cumplirla Ahora Cuando nosotros Revisamos La Biblia Vamos a encontrar Algo interesante En ella Si tú vas Al evangelio Al mismo evangelio De Mateo Capítulo 17 Versículos 24 Al 27 Vas a encontrar Mateo 17 Versículos 24 Al 27 Vas a encontrarte Con algo Bastante interesante Cuando Jesús Se movió Entre la humanidad Una de las Tentaciones Con que lo acecharon Fue esta Mateo 24 17 Cuando llegaron A Capernaum 24 17 24 Perdón Mateo 17 24 Al 27 Cuando llegaron A Capernaum Vieron a Pedro Los que cobraban Los impuestos Y le dijeron Vuestro maestro No paga Los impuestos Él dijo Sí Y al entrar Él en casa Jesús Jesús Le habló Primero Diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes De la tierra ¿De quién Cobran los tributos? ¿De sus hijos O de los extraños? Pedro le respondió De los extraños Jesús Jesús le dijo Luego los hijos Están exentos No pagan impuestos Sin embargo Para no ofenderles Ve al mar Y echa el anzuelo Y el primer pez Que saques Tómalo Y al abrirle la boca Hallarás Un estatero Tómalo Y dáselo Por mí Y por ti Voy a pagar El impuesto tuyo Y el impuesto mío Pero lo que Jesús Le está diciendo aquí A Pedro es Pedro Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo Del rey de reyes Y señor de señores Del rey del universo Como hijo No debo pagar impuesto Lo voy a pagar Para no entrar en problema Con las autoridades El cobrarle El impuesto a Jesús Era desconocer Su condición De hijo de Dios Por lo tanto Toda la trama Del gran conflicto Cuando Cristo Vino a la tierra Se centró En de una O otra manera Buscar Quitarle a Jesús Su identidad Lograr que Jesús Olvidara su identidad Por ejemplo Si tú vas al capítulo 10 De San Juan Vas a encontrar Que una discusión Que tuvo Con los Pariseos Se centró En el hecho De que ellos No lo reconocían Como el hijo De Dios Y cuando Jesús Reconoció Ser el hijo De Dios Eso generó Un conflicto San Juan Capítulo 10 Versículos 22 Al 36 Dice la palabra Del Señor Celebrabas En Jerusalén La fiesta De la dedicación Era invierno Y Jesús andaba En el templo Por el pórtico De Salomón Y le rodearon Los judíos Y le dijeron ¿Hasta cuándo Nos turbarás El alma? Si tú eres El Cristo Dínoslo abiertamente Jesús le respondió Os lo he dicho Y no creéis Las obras Que yo hago En nombre De mi Padre Ellas dan Testimonio De mí Pero vosotros No creéis Porque no soy De mis ovejas Como os he dicho Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Mi Padre Que me las dio Es mayor Que todos Y nadie Me las puede Arrebatar De la mano De mi Padre Yo y el Padre Uno somos Entonces los judíos Volvieron a tomar Piedras Para apedrearle Jesús les respondió Muchas buenas obras He mostrado De mi Padre Escritura No puede ser Quebrantada Al que el Padre Santificó Y envió Al mundo Vosotros decís Tú blasfemas Porque digo Soy hijo De Dios Notas tú Que el gran conflicto Aquí con los fariseos Incluso dentro De lo que De lo que era La iglesia En ese tiempo El gran conflicto Radicó En el reconocimiento De la identidad De Cristo Si Cristo Hubiera dudado Por un instante De quien era el El no hubiera Podido hacer Las obras de Dios Su identidad Se sostuvo No por lo que La gente Decía de él La identidad De Cristo La sostuvo Por lo que El Padre Decía de él El enemigo Le dijo Si tú eres El Cristo Si tú eres El Hijo De Dios Haz esto Yo porque Tengo que hacer Panes Para comprobar Si soy el Hijo De Dios Yo soy el Hijo De Dios Y no depende De lo que haga O deje de hacer No depende De lo que pruebe O no pruebe A Dios Yo soy Hijo De Dios Porque cuando Me bauticé Cuando vine A este mundo Vine como Hijo De Dios Y cuando me bauticé El Padre Me declaró Hijo de Dios Por eso Todo el ministerio De Jesús Se mueve Entre mantener O no mantener Esa identidad Y el enemigo Ataca la identidad De Cristo Porque si logra Que Cristo Dude por un momento De quien es Él El enemigo Gana la batalla Y nosotros No seríamos Salvos Jesús Hablando Con los Con Con los Pariseos Con los discípulos Les dijo En Mateo Capítulo 16 Mateo 16 La gente Hablaba muchas Cosas acerca De Jesús En el evangelio De Mateo Ellos Empiezan A pedirle Señales Y eso Y atentar A Jesús Danos una señal Para saber Quien eres Tu Porque tengo Que hacer Señales No tenía Que hacer Señales El simplemente Era el hijo De Dios Tu no tienes Que demostrarle A nadie Quien eres Tu tienes Que vivir Como lo que eres Entonces Entonces Viniendo Jesús Eso era Eso era lo que Decía la gente Es importante Como Juan Como Jeremías O como cualquiera De los grandes Profetas Del pueblo De Dios Pero Jesús No estaba Por títulos Jesús Estaba aquí Por una identidad Que necesitaba Ser restaurada En el ser Humano Cristo vino a la tierra Porque no te lo reveló Carne Ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos ¿Sabes por qué Jesús estaba tranquilo? Porque la identidad De Cristo No dependía De lo que dijeran Las multitudes La identidad De Cristo No dependía De lo que otros Pensaran de él La identidad De Cristo Dependía De lo que el Padre Había dicho Desde su venida A la tierra De lo que el Padre Había ratificado En su bautismo Por eso Cuando Pedro Dice Tú eres el Cristo Dice Se lo reveló Mi Padre Porque mi identidad No depende De los hombres Mi identidad Depende De lo que el Padre Ha dicho Bendito sea El nombre de Dios Voy a tener en cuenta Esto Constantemente Lo que mantuvo A Cristo Firme En todo momento Y sabes Algo importante Si tú vas A levantar Si tú Si tú notas Aquí en esta misma Lectura Jesús le dice A Simón Bienaventurado Eres tú Simón Hijo de Jonás Nota como le dice Bienaventurado Eres tú Simón Hijo de Jonás Porque no te lo Reveló Carne Ni sangre Sino mi Padre Que está en los Cielos Y el versículo 18 dice Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Tú eres ¿Quién? Pedro Pero cuando le dice Lo llama Simón Hijo de Jonás Tú me declaras Hijo de Dios Porque el Padre Te lo reveló Porque la verdadera Identidad No es la que dan Los hombres La verdadera Identidad Es la que da El Padre Ahora yo te voy A decir algo A ti Tú eres Pedro Ya no eres Simón Y sabes Que esto tiene Una fuerte relación Con el Evangelio De San Juan En el capítulo 1 En el Evangelio de San Juan En el capítulo 1 Cuando el Señor Jesús Se encuentra con Pedro El Señor Jesús Mira a Pedro Y le hace una promesa Andrés lleva A Pedro Donde Jesús Dice Y le trajo A Jesús Dice San Juan 1 42 Y mirándolo Jesús Le dijo Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú serás Llamado Pedro ¿Sabes qué quiere decir Simón? Simón quiere decir Desierto Pero te vas a llamar Roca Cuando Pedro Después de caminar Con Jesús Confiesa el nombre De Cristo Como Hijo de Dios Porque Simón No declara a Cristo Hijo de Dios Por lo que dice La gente Sino por lo que El Padre Ha dicho de Cristo Cristo le dice A Pedro Tú eres Simón Y yo te digo Le dice Bienaventurado Simón Porque esto No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Yo también te digo Tú eres Pedro Cuando tuvieron El encuentro Acá con Marcos Registrado en el Evangelio de San Juan Jesús le dijo Tú serás Pero cuando Pedro Declara A Cristo Hijo de Dios No por lo que Dice la gente Sino por lo que El Padre Dice de Cristo Cristo le dice Ok Tú has llegado A una dimensión Diferente también Ya tú no eres El hombre Que yo conocí Tú has tenido La capacidad De reconocer En mí No lo que La gente dice Sino lo que El Padre Ha dicho Es porque Ya tú también Eres reconocido En el cielo Como Hijo de Dios La identidad Nuestra Mis apreciados Amigos Tiene un punto De partida En el momento En que nosotros Reconocemos Que Jesucristo Es el Señor Y escucha Nuestra identidad No depende Como en el caso De Cristo Y de Pedro De lo que Diga la gente Sino de lo que Ha dicho Dios Y Dios había Declarado Tú eres El Cristo La verdadera Identidad De Cristo Para poder Cumplir su misión De salvar A la humanidad No dependía De lo que Los hombres Decían Dependía De lo que Dios había Dicho No hay Misión Sin identidad Cuando tú Pierdes la identidad Fracasas Porque pierdes El sentido De tu vida Tú sabes Por qué Hay tantos Jóvenes Por qué Hay tantas Personas Sin rumbo En la vida Por qué Hay tantos Esposos Y esposas Destruyendo Su hogar Porque han Perdido Su identidad Se han Olvidado De quienes Son Para que Un esposo Que prometió Un día Amar A esa Muchacha Estar Con ella Para toda La vida Y se Casó Con ella Se olvide De eso Y se Vaya Con otra Se olvidó De su Identidad Se olvidó De quien Era Por eso La identidad Es muy Importante Para el éxito En la vida No hay éxito Sin identidad Ahora Mis apreciados Amigos Yo quiero Llevarlos A avanzar En ese Mismo Tema Hacia el Capítulo 26 De Mateo Mateo Capítulo 26 Acompáñeme Por favor Si tienes Tu biblia Allí Mateo Capítulo 26 Versículo 39 Dice La palabra Del señor Que en los Momentos Más críticos De su Vida Cuando ya El ministerio De Jesús La misión De su Vida Estaba Llegando Al final Y son Los momentos Más Difíciles Dice Un dicho Coloquial De nuestra Cultura Que en la boca Del horno Se quema El pan Podemos Perder el rumbo A última Hora Mira lo que Sucedió Yendo un Poco Adelante Jesús Se postró Sobre su Rostro Orando Y diciendo Padre Si es Posible Pase De mi Esta copa Pero no Sea Como yo Quiero Sino Como Tú Versículo 42 Otra vez Fue Y lloró Por segunda Vez Diciendo Padre Mío Padre Mío Si no Puede Pasar De mi Esta copa Sin que Yo la Beba Hágase Tu Voluntad ¿Sabes Por qué Jesús En ese Momento De agonía Pudo Seguir Adelante Cuando Desde La Dimensión Humana Como Ser Humano Que era No Quería Pasar La Copa De la Cruz La Copa Del Calvario Tenía Miedo Le Dijo A los Disípulos Mi Alma Está Muy Triste Está Muy Agobiada Hasta La Muerte No obstante Pudo Seguir Adelante Porque Cuando Fue A orar Recordó Su Identidad La Oración Dice Que Él Dijo Padre Padre Mío Padre Mío Él Recordó Que Había Venido Como Hijo De Dios Y El Mantener Viva Su Identidad Aún En Los Momentos Más Difíciles Fue Fundamental Para El Éxito De La Misión De Su Vida Es tan Importante La Misión La Identidad Perdón Que Saben Que El Momento Más Crucial De Todo Ese Conflicto Fue Cuando Jesús Determinaron Crucificarle ¿Cuál Cual Fue La Prueba Reina Para Crucificar A Cristo Lucas 22 66 Lucas Capítulo 22 Versículo 66 Lucas 22 66 Al 71 Ok Dice la palabra Del Señor Cuando era De día Se juntaron Los ancianos Del pueblo Los principales Sacerdotes Y los escribas Y le trajeron Al concilio Diciendo ¿Eres tú El Cristo? Dínoslo Y les dijo Si os lo dijere No creeréis Y también Si os preguntare No me responderéis Ni me soltaréis Pero Desde ahora El Hijo Del Hombre Se sentará A la diestra Del poder De Dios Dijeron Todos Luego Eres tú Hijo De Dios Eres tú El Hijo De Dios Y él Les dijo Vosotros Decís Que lo soy Entonces Ellos Le dijeron Que más Testimonio Necesitamos Porque nosotros Mismos Lo hemos Oído De su boca Y lo Condenaron ¿Sabes por qué Condenaron a Jesús? Porque Jesús No se olvidó De quien era Te estoy diciendo Con esto Que la verdadera Identidad Te da el éxito En la vida Pero la verdadera Identidad Muchas veces Te somete a pruebas Pero lo que te ayudará A pasar las pruebas Será Nunca olvidarte De quien eres Y sabes Que cuando nosotros Seguimos revisando En la Biblia Vas a encontrar En el Evangelio Mismo De Lucas En el capítulo 23 Versículo 46 Lucas 23 46 Dice La palabra Del Señor 23 46 Dice La palabra Del Señor De la siguiente Manera Cuando Jesús Ya estaba Clavado En la cruz ¿Por qué Pudo estar Clavado En la cruz Y soportarla? Tal vez Si me hubieran Clavado A mí Yo me arrepiento Antes de que Me den El primer Latigazo O después Del primer Latigazo Antes que Me clave En la primera El primer Clavo Me retracto Pero Jesús Pudo Pasar Todo esto Y ya Un clavado En la cruz ¿Sabes lo que Dijo? Entonces Clamando A gran Voz Dijo Padre En tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Padre En tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Se Encomendó Al padre Como hijo Lo que Quiere decir Que durante Todo su Ministerio En el En el Momento De prueba Lo condenaron Por mantener Su Identidad En la Cruz Prefiere Encomendarse A Dios Que Olvidarse De Quién Es Padre En tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Aún En la Cruz Se sostuvo Como hijo De Dios Reconociendo Que Dios Era su Padre Ahora Mis Apreciados ¿Sabes que fue Lo lindo De esto? De mantener Su Identidad Aún En la Cruz El Evangelio De San Juan Capítulo 19 Versículo 30 Nos dice A nosotros Cuán Hermoso Fue El Resultado De Mantenerse Claro Acerca De Quién Era Él Lo Último Que Hizo Jesús Como Humano Para Expirar Dice La Palabra Del Señor San Juan 19 30 Cuando Jesús Hubo Tomado El Vinagre Dijo Consumado Es Y habiendo Inclinado La Cabeza Entregó Su Espíritu ¿Sabes lo Que dijo Jesús En la Cruz Consumado Es Terminé Lo Logré Vino Al Mundo Para Salvar Al Mundo Vino Al Mundo Como Salvador Y En la Cruz Se Sostuvo Como Salvador Y Aún Pendiendo De La Cruz En El Último Suspiro De Su Vida Dijo Lo Logré ¿Sabes Por qué Lo Logró? Porque Ni Siquiera En La Cruz Olvidó Su Identidad Yo Estoy Hablándole A Jóvenes A Jóvenes Estudiantes Un Día Tus Padres Con Enfuerzo Tú Mismo Con Sacrificio Decidiste Decidiste Irte A La Universidad Porque Querías Una Vida Mejor Porque Querías Prepararte Para La Misión De Tu Vida Pero Es Posible Que Durante El Camino Te Hayas Olvidado Quien Te Llevó Para Qué Te Llevó Y Quién Eres Tú En Esa Institución Y En La Sociedad Yo Estoy Hablándole A Un Joven Que En Este Momentito Si No Fuera Por La Cuarentena Estaría En Una Discoteca Estoy Hablándole A Alguien Que Me Está Escuchando A Través De La Pantalla Que Ha Perdido El Rumbo De Su Vida ¿Sabes Por qué Se Pierde El Rumbo De La Vida Porque Nos Olvidamos De Quien Somos Y Si Tú Analizas La Biblia Yo Solo Quise Dar Un Esbozo De Este Tema Pero Si Tú Analizas La Biblia La Esencia De Toda Tentación Radica En Que Tú Te Olvides Quien Eres El Enemigo Quiere Que Tú Te Olvides Que Eres Un Ministro Del Evangelio El Enemigo Quiere Que Tú Te Olvides Que Eres Un Hijo De De Promesa El Enemigo Quiere Que Tú Te Olvides De Que Tú Eres Un Hijo De Dios Y Es Por Eso Que Tienes Que Estar En Las Cantinas Es Por Eso Que Tienes Que Mentir Es Por Eso Que Tienes Que Robar Es Por Eso Que Crees Que Todo Fracasó Pero Si Tú Mantienes Vivo Quien Eres Tú Aunque Te Claven En La Cruz Aunque Tengas Que Entregar El Espíritu Si Tú Mantienes Tu Identidad Como Cristo Podrás Decir Lo Logré Porque El Éxito De La Vida No Está En Las Cosas Que Hacemos El Éxito De La Vida Está En Mantener Nuestra Identidad Hasta El Último Instante Y Quien Eres Tú Realmente Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 1 Mirad Cual Amor Nos Ha Dado El Padre Y Es Que Seamos Llamados Hijos De Dios Y Quiero Que Revisemos Esa Cita Para Cerrar Primera De Juan Capítulo 3 Mirad Cual Amor Nos Ha Dado El Padre Y Es Que Seamos Llamados Que Cosa Hijos De Dios Sabes Quien Eres Tú Mi Apreciado Tú No Eres Lo Que Dice El Mundo Tú No Eres Lo Que Las Circunstancias Han Hecho De Ti Tú Tú Eres Lo Que El Pecado Ha Hecho En Ti Tú Eres Lo Que Dios Ha Hecho De Ti De Cristo La Gente Decía No Él No Es Dios Él Es Un Profeta Él Es El Juan Él 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 Es Jeremías Es Es Más Los Fariseos Llegaron A Decirle Demonio Tienes Eres Un Endemoniado Pero Él No Era Un Endemoniado Él No Era Un Profeta Los Que Más Le Respetaban Entre Los Fariseos Le Llamaban Maestro Pero Él No Era Un Maestro Él Era El Hijo De Dios Y Como Hijo De Dios Se Sostuvo Hasta La Victoria En La Cruz Habiendo De Esta Manera Cumplido La Misión De Su Vida Tú Eres Un Hijo De Dios Entonces El Pecado Te Enreda Y Te Embriagas Caes En Las Drogas En La Prostitución En Las Mentiras Que Se Yo En Que Pecado Estás Y El Enemigo Te Dice Pídele Al Pastor Que Ore Por Ti No Vayas A La Iglesia Tú No Estoy Diciendo Que El Pecado No Sea Pecado Yo Lo Que Estoy Diciendo Es Que Tú Eres Un Hijo De Dios El Hijo Pródigo La Parábola Le Llama El Hijo Menor Está Bien Que Fue Y Se Perdió En Los Arrabales Está Bien Que Fue Y Dormía Con Los Marranos Está Bien Que Trató De Comer De De Los Marranos Está Bien Que Gastó Todo Lo Que El Padre Le Había Dado Pero La Parábola Le Llama El Hijo Menor Y Cuando Regresó A Casa El Padre Le Dijo Hijo Hijo Y Ahora En Primera De Juan 3 1 El Que Leímos Si Tú Lees El Versículo 2 Dice Amados Ahora Somos Hijo De Dios Y Aún No Se Ha Manifestado Lo Que Hemos De Ser Pero Sabemos Que Cuando Él Se Manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Le Veremos Tal Cual Es Escúchame Aún No Se Ha Manifestado Lo Que Hemos De Ser Yo Estoy Hablándole A Un Joven Yo Estoy Hablándole A Una Señorita Yo Estoy Hablándole A Un Líder De La Iglesia Yo Estoy Hablándole A Un Líder De Una familia Yo Estoy Hablándole A Un Hermano A Una Hermana En La Fe Yo Estoy Hablándole A Un Hombre Y Una Mujer Que No Han Conocido El Evangelio Aún No Se Ha Manifestado Lo Que Hemos De Ser Sabe Que Está Diciendo El Señor Aquí Tú No Has Logrado Ser Todavía Lo Que Dios Quiere Que Tú Seas Porque Estás Atrapado En Un Pecado Pero Tú Sigues Siendo Un Hijo De Dios Y Si Tú Confías En Que Eres Hijo De Dios Entonces Él Te Levantará Él Te Dará La Victoria No Tienes Que Seguir Viviendo En Los Arrabales No Tienes Que Seguir Comiendo La Comida De Los Marranos No Tienes Que Seguir Lejos De Casa Tan Solo Tienes Que Recordar Que Eres Hijo Que Las Circunstancias En Que Están No Cambia Tu Condición Apreciados Jóvenes Que Me Escuchan El Éxito En Su Vida No Depende De Lo Que Ustedes Hagan O Dejen De Hacer El Éxito En Su Vida Depende De Quien Eres Tú Para Dios Y Que Tú No Te Olvides De Eso Estamos Viviendo Tiempos De Crisis De Pandemia El Mundo Vaticina Catástrofes Financieras Permíteme Decirte Porque Tú Fuiste Allí Por Gracia De Dios Y Dios Te Sostendrá Si Estás Atrapado En Este Momento En Un Pecado O Si Has Perdido La Fe Y Todo Lo Que No Proviene De Fe No Puede Agradar A Dios Si Has Perdido La Fe Y Piensas Que Todo Fracasó Recuerda Quien Eres Tú Tú Eres Hijo De Dios Y Sabes Como Hijo De Dios Tú No Dependes De Lo Que Este Mundo Provea Este Mundo Nunca Provee Para Los Hijos De Dios Nos Hace Creer Que Provee Para Nosotros Pero Todos Lo Recibimos De Dios Aun El Sol Del Cual Se Abrigan Los Que No Creen En Dios Lo Da Nuestro Padre Aun La Lluvia Que Cae Sobre Los Malos La Manda Dios Para Dar A Los Justos Pero Bendice A Todos Porque A Todos Nos Ama De Jehová Es La Tierra Y Su Plenitud El Mundo Y Los Que En Él Habitan Tú Eres Hijo Del Rey Tú No Dependes De Las Condiciones De Este Mundo Vive Por Fe Levántate Por Fe Avanza Por Fe Regresa A Tu Universidad Por Fe Padre De Familia Proyecta Tus Hijos Por Fe Amigo Que Los Invito Que Leamos Romanos 8 38 39 Dice Por Lo Cuál Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Por Venir Ni Lo Alto Ni La promesa que nos ha ayudado a superar esta pandemia, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sobrevendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 Continuamos superando esta contingencia. Mantengamos firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10.23 Sigamos teniendo la fe arriba para que podamos seguir superando esta crisis. Que extraordinario recordar que somos hijos de Dios, ciudadanos del reino, candidatos a la salvación, hijos del Padre Celestial y hermanos de nuestro hermano mayor Cristo Jesús que nos ama. Los invito a que oremos juntos. Padre Celestial, ayúdanos a recordar cada día nuestra identidad, a estar cerca de ti, a colocar nuestras cargas en tus manos, a no dejarnos desviar por el mal sino volver a ti y encontrar que allí tenemos un amigo, un Dios, un Salvador poderoso, alguien que nos comprende y nos ama. Colocamos cada una de las peticiones que se han publicado en el chat en tus manos, pero también aquellas que están guardadas en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les esperamos mañana con el tema Superando el Dolor. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.